Son las 6 de la mañana y 34 minutos. En las últimas semanas, la Fiscalía ha adoptado varias decisiones que permanecían engavetadas en los despachos judiciales y que en su mayoría tienen que ver con presuntas violaciones a los derechos humanos. Inicialmente, decidió desempolvar el viejo expediente de las chuzadas contra la oposición, magistrados y periodistas desde el DAS durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, llamando a juicio al exdirector de esa entidad ya desaparecida, Andrés Peñate, como presunto responsable de concierto para delinquir. De otra parte, la Fiscalía tomó la decisión de acusar al general en retiro Mauricio Santoyo, quien fue uno de los sedecanes durante el gobierno de Álvaro Uribe, por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de dos defensores de derechos humanos, mientras era director del GAULA en Medellín. Estas determinaciones, que son importantes para evitar impunidad y para determinar si los enjuiciados son inocentes o culpables, han coincidido con una llamativa indagación abierta por la Fiscalía en contra de varios mandatarios locales y líderes políticos opositores por presunto hostigamiento contra el director de RTBC, Holman Morris, a quien criticaron por haber entrevistado al Sistema de Medios de Comunicación Público, a alias Leonardo Ríos, cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco. Desde sectores políticos opositores al presidente Gustavo Petro, expresaron preocupación frente a las recientes decisiones y pidieron a la Fiscalía que garantice investigaciones independientes e imparciales sin sesgo político. De otra parte, destacando que la Fiscalía logre adelantar cuadernos frente a investigaciones que permanecían durmiendo el sueño de los justos, es crucial que el ente investigador demuestre imparcialidad frente a la totalidad de las investigaciones que tiene en sus manos, sin mirar colores políticos ni ideológicos, entre otras cosas. Por ejemplo, las que tienen que ver con actuaciones presuntamente irregulares de miembros del gobierno del presidente Gustavo Petro, como por ejemplo las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, las investigaciones por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo que van a paso de Tortuga, y el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.